¿Qué es la importancia de ser bilingüe? ¿Qué es la importancia de ser bilingüe? Francisco Valdiosera está con nosotros y vamos a hablar sobre una escuela que es especial en el sentido de que tiene oportunidades para el desarrollo de las habilidades bilingües. ¿Cuál es esa escuela y qué es lo que hacen ahí, Francisco? La escuela 74 que se llama Theater Potter está ubicada detrás de la escuela Arsenal Technical High School. Es una escuela de kinder hasta el sexto grado en cual los jóvenes les enseñan en inglés y en español, los dos idiomas. No importa si los jóvenes vienen hablando español o vienen sin hablar español. Ahorita estamos, la mitad llegan hablando español, la otra mitad no, desde kindergarten. Pero cuando salen de esa escuela en sexto grado son bilingües, completamente bilingües. No estamos hablando solamente de poder hablar y escuchar, estamos hablando de leer y escribir también. Los cursos se dan en la forma de que matemáticas y ciencias se les da en español y el inglés y estudios sociales se les da en inglés. En esta forma los jóvenes están desarrollando ser bilingües, completamente bilingües. Es una gran oportunidad para padres que quieren que sus hijos sean bilingües en el futuro. Hemos visto que muchos jóvenes que hablan español se mantienen en un nivel de español académicamente más bajo que los jóvenes que vienen de otros países y ya tienen más estudio en español. Muchas veces la razonalización es de que, oh, pues los jóvenes ya saben español, no se les tiene que enseñar. Y lo que yo siempre les digo a los padres es, bueno, sí, pero fíjense que en la escuela el requisito es de que ellos tomen inglés hasta que se gradúen, pero ya saben el inglés. Entonces eso los hace pensar y decir, oh, sí, es cierto. Entonces, ¿por qué no le estamos enseñando español? Y a veces también la comunidad piensa que uno no puede exigir eso de la comunidad. Estamos en este país, aquí es para hablar inglés. Y hay más y más evidencia que ser bilingüe no solamente es bueno para ciertas cosas, también es bueno para la salud mental. Exactamente. Bueno, según los estudios, la persona se hace más inteligente, obviamente, al hacer. Y el psicólogo que tenemos aquí en el estudio que va a hablarnos a continuación nos puede contestar esa pregunta también, Juan Carlos Villanueva. Más inteligencia, obviamente, el desarrollo mental, las habilidades, ¿no? Pero ahora en este caso, la escuela 74 da las clases en inglés y en español independientemente si el primer idioma del estudiante es inglés o español. O español, sí, exactamente. Esto es algo que es una buena forma de enseñarles a los jóvenes. No solamente a los que hablan inglés, pero también a los jóvenes que empiezan hablando español. Es un recurso que se debería de utilizar más. Deberíamos de tener. Ahora, lo que sí quiero decir, esta es una escuela magnet que tenemos aquí en IPS. Y las escuelas magnet son escuelas cuáles los padres tienen que aplicar para entrar a esa escuela. Los padres tienen que ir a las ferias de magnet que van a tener, IPS va a tener en octubre, va a tener varias ferias de magnet. Infórmense, pregunten en la escuela, porque lo que pasa es que muchos padres no se dan cuenta que esta oportunidad está ahí. Ahora, un ejemplo. El año pasado, un amigo estaba preguntando sobre si podía poner a su hijo o a su hija en esta escuela. Y dije, pues déjame fijar, a ver si, porque a veces las escuelas de magnet tienen lista de espera, porque hay tantos que quieren ir. Y se llama Germán. Lo conocemos. Lo conoce, en verdad. Y lo que pasa es que me informé y dice, no, no hay lista de espera. Y yo me dije, ¿por qué no hay lista de espera? Los padres bilingües o los padres que hablan español deberían de estar tumbando las puertas para esta oportunidad. Y es cuando me di cuenta y dije, ¿sabes qué? Tenemos que decirle a la comunidad de esta oportunidad. Porque si los padres van y aplican, y la escuela es una escuela, no es muy grande, creo que tiene como 500 estudiantes. ¿Esa es su capacidad? Sí, es la capacidad de la escuela. Tenemos más de 5,000 estudiantes, más de 7,000 estudiantes latinos en el distrito. La mayoría son en los grados de kinder a sexto grado. ¿Por qué no estamos tumbando las puertas para esta oportunidad? ¿Por qué no estamos exigiendo que crezca este programa? Otro ejemplo sería, tenemos algunos otros programas de Magnes, y cuando vieron, el distrito vio que estaban funcionando bien, los estudiantes estaban acelerando su aprendizaje, hicimos más, porque más padres querían. Vamos a hacer lo mismo, nuestra comunidad. Hay que tumbar las puertas, hay que llenar la aplicación y querer, porque para el año que entra me gustaría que tuviéramos tantas aplicaciones para esta escuela, que tendríamos que decirle al superintendente, sabes que tenemos que abrir tres o cuatro más escuelas. Exactamente, esa era mi pregunta. ¿Hay planes para hacer eso? ¿Necesitan primero tener las firmas o las aplicaciones? Sí, lo que mucho de nuestra comunidad no sabe es el poder que tienen los padres. Aquí los padres mandan en la escuela. Nosotros, nuestros bases, nuestros patrones son los padres, y es lo que muchos de nuestros padres no saben. Si los padres vienen y exigen, tenemos un nuevo superintendente. Este año no vamos a abrir nuevas escuelas Magnes, porque hemos estado en una transición. No sabemos en qué dirección nos va a llevar el nuevo superintendente, pero él empezando tiene 100 días en cual va a asesorar, va a ver qué es lo que quiere la comunidad. Aquí está nuestra oportunidad de decirle lo que queremos. Y incluso nuestros jóvenes, los jóvenes latinos, son los que se están destacando más en este distrito. Se están destacando tanto que parece que a lo mejor ya no comen tacos, porque se están destacando. Un chistecito. Muy bien, Francisco. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en el estudio. Y traernos esta información tan importante que es increíble, como tú mismo lo has dicho, es sorprendente que los padres de familia no estén tumbando la puerta pidiendo esa oportunidad para sus hijos. Es lo que quiero. Así es. Bueno, esperemos que se abran más escuelas Magnes como esta, la 74, aquí en Indianapolis próximamente. Absolutamente. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco Valdiosera, Coordinador de Servicios Bilingües de las Escuelas Públicas de Indianapolis. Hacemos una pausa y regresamos hablando, charlando con un psicólogo. Él se llama Juan Carlos Villanueva y vamos a hablar sobre temas bien importantes. Vamos a comenzar preguntándole precisamente eso, cómo funciona el cerebro cuando se es bilingüe. Hacemos una pausa. Regresamos aquí en el programa En Contexto. No se vaya. Gracias. 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 Gracias.